Música Bajo el eslogan hágale clic a su vida, se desarrolló en el Centro Cultural de Colina el Encuentro Nacional de Educación Digital para Personas Mayores. Iniciativa que reunió una serie de empresas e instituciones que expusieron productos y servicios digitales dirigidos a las personas de la tercera edad. La actividad contó con la participación del personal de Cefan Colina, quienes entregaron información sobre alimentación saludable y guías para la realización de ejercicios para que los adultos mayores ejerciten su cuerpo y mente. Una gran instancia que permite contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de nuestro país, que representan cerca de un 11% del total de la población chilena. Es necesario que establecamos estrategias de manera de poder acercar a este grupo etario a las actividades que se están realizando a nivel comunitario. Iniciativa que pretende acercar a las personas de la tercera edad a las nuevas tecnologías a través de usos tan cotidianos como lo es la preparación de los alimentos. Estamos aquí con un stand de manera de transmitir al adulto mayor que existen muchas formas de acercarse a la tecnología. Una de ellas es usar la computación y la información para buscar recetas de cocina. Una iniciativa valorada por los adultos mayores que llegaron a la actividad, ya que les brinda la oportunidad de acercarse a la tecnología y aplicarla a sus necesidades diarias. Muy buena porque nosotros los adultos mayores, a veces no entendemos mucho, pero con estas reuniones que nos están haciendo ustedes, ya nosotros nos podemos entrar a meternos en el computador y aprender algo. Es un adelanto muy grande para nosotros los adultos mayores, porque muchos de nosotros no teníamos conocimiento del YouTube, del computador, pero hasta el momento, gracias a esta iniciativa que nos está dando la Caja Los Andes y la Lucha y Municipalidad, nosotros hemos estado ya más llanos para cooperar y para poder decir, yo sé, computación. Lo importante también es que la gente se actualice, ellos puedan tener conocimiento, que esto no sea algo lejano, porque con esto tienen interacción con su familia, con sus hijos o con sus nietos, para que el adulto mayor se integre a las actividades de los jóvenes y además a las actividades de otras personas mayores, conozcan otras realidades también de otras comunas, de otros países, de otros lugares, de otros lugares. O sea, te conecta con el mundo, esa es la verdad de las cosas, te conecta con el mundo. Una gran iniciativa que contribuyó a entregar pautas de vida saludables y acercar a los adultos mayores a las nuevas tecnologías de la información, aspectos que sin duda pueden mejorar su calidad de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!